Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Padrecita! ¿No se escuchan? ¿Es el grito de las madrecitas? ¡Seguimos! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¿Qué hay unas compagina? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Que lo baila la canqueta de Patricha Guerrero! ¡Vamos a las padrecitas! ¡Gracias! ¡Y la cabeza abajo, la cabeza abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!